hoy les voy a consentir con una receta con huevos y por cierto como les gusta a ustedes fritos o hervidos hoy vamos a tener ambos en un solo platillo así que prepárense porque que sabrosa empieza ya muy bien y para esta sabrosa receta vamos a necesitar 12 huevos así que lo primero que tenemos que hacer es llevarlos a una cacerola a hervir vamos a colocar un poquitín de vinagre el vinagre es para que los huevos no se revienten eso es un secretito con mucho cuidado colocaremos aquí nuestros huevos tratando de que no se vayan a romper eso va a depender de la altura de su ciudad en algunos países se cocina más rápido en algunos se demora un poquito más así que tienen que hervirlos hasta que estén bien hechos mientras tanto vámonos a la mesa de trabajo y para esta receta vamos a necesitar jengibre no se fijen en jengibre todavía sirve solamente vamos a necesitar dos o tres rebanadas yo creo que con eso es suficiente a continuación ocuparemos cebolla de cambray o ciboulet cebolla china vamos a utilizar la parte blanca y la parte verde cortamos la cabeza recuerden lavar bien sus alimentos por favor listo como les había dicho aquí está la parte verde la vamos a colocar al final de la receta ya vamos a tenerla preparada la picamos muy bien a continuación vamos a utilizar dos chiles jalapeños estos no pican mucho si quieren más picante agréguenle chiles que pique un poquito más vamos a cortar rodajas y la cantidad por supuesto también es al gusto vamos a necesitar uno o dos dientes de ajos como ven ya tenemos nuestros huevos totalmente pelados recuerden que tienen que estar muy secos no tenemos que llevarlos a ferir húmedos así que vámonos a la estufa ya tenemos nuestro wok listo si no tienen un wok también pueden utilizar una cacerola como ésta así que no se preocupen agregamos abundante aceite ok 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 ya que están el aceite bien caliente vamos a colocar aquí los huevos mucho cuidado y vamos a freír aquí tienen que tener cuidado porque a veces puede salpicar muy fuerte así que mucha precaución tenemos que lograr que estén dorados completamente por lo más que pudieran hacerlo ahí está vamos dorando los huevitos muy bien familia ya tiene el dorado perfecto el dorado que yo quiero así que vamos a quitarlos de aquí y la vamos a colocar sobre papel absorbente de la misma manera haremos las siguientes de la misma manera haremos las siguientes muy bien nos hemos quedado con un poquitín del aceite colocamos aquí los ajos las cebollas y vamos a empezar a freír aproximadamente un minuto nada más vamos a dejar sofreír y enseguida agregaremos los chiles o ajíes como les dije la cantidad que es al gusto agregaremos sal al gusto y vean aquí yo tengo dos clavitos de olor un poco de canela y laurel vamos a devolver los huevos a la sartén agregamos un poquito de salsa de soya vamos a necesitar una taza de agua también pueden utilizar una taza de caldo de pollo una cucharada de páprica y por aquí yo tengo salsa de ostión vamos a agregarle nada más un poquito cocinaremos aproximadamente unos 6 a 7 minutos y ahorita vamos a espesar este juguito con un poco de maicena vamos a colocar aquí un poco de agua aproximadamente media taza agregaremos una o dos cucharadas de maicena o fécula de maíz diluimos perfectamente y vámonos a la estufa vamos a dejar que se cueza aproximadamente unos 2 minutos y esta receta ya está lista ¡Gracias! 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 wow familia este platillo se ve delicioso solamente utilizamos huevos y pocos ingredientes por cierto es para compartir no se lo vayan a comer todos ahora es momento de probar buen provecho ¡sabrosísimo! genial familia se los recomiendo 100% no se van a arrepentir esta receta está súper sabrosa por favor si les gustó ya saben qué hacer regálenme un me gusta compartanla en todas sus redes sociales no se olviden es muy importante que se suscriban al canal y presionen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos nos vemos muy pronto en una próxima receta muy sabrosa ¡bye bye!